Queridos hermanos, en este tercer domingo de cuaresma, la liturgia de la palabra de Dios nos invita a reflexionar acerca del agua viva que da vida. Y en la primera lectura nos encontramos con el relato en el camino que recorre el pueblo de Dios. Después de la liberación de la esclavitud en Egipto. La palabra de Dios hoy nos anima a fijar a nuestra mirada en Dios que es la fuente de la vida para el mundo. El desierto es un camino de fe y esperanza para el pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo de preparación para el encuentro entre el pueblo de Dios y el Creador en el monte Sinaí. El recorrido no está libre de la tentación y la desconfianza en Dios. En esa tentación y esa desconfianza, el pueblo llega a un momento que se revela contra Dios. En ese lugar que la Sagrada Escritura recoge. De ahí aquellos nombres que encontramos en el Antiguo Testamento, el nombre de Masá. Que quiere decir también el lugar de la desobediencia. Y de ver y va como el lugar de la duda, de la desconfianza. Pero el punto central de este mensaje en la primera lectura es la pregunta que surge de la duda. De saber si Dios está o no está en medio de su pueblo. El pueblo se desconfía de Dios. Y por eso el pueblo exige signos. Como el pueblo de Israel, el mundo actual y el mundo a través de la historia siempre ha tenido sed de Dios. Pero muchas veces lo busca en donde no está Dios. El mundo, los seres humanos, el hombre, no busca la roca que salva. Sino la roca del poder. La roca del deseo de dominio y sometimiento del hermano. Sabemos que esa búsqueda no solo conduce al alejamiento de Dios, sino también del prójimo. No busca donde está Dios. Este mundo tan materializado. Pareciera que nos está conduciendo al alejamiento de Dios. Al alejamiento de la presencia de Dios. El evangelio, o más bien el evangelio, Jesús se da a conocer a través del diálogo. Conversa con una mujer de Samaría. Y como nos dice el evangelio, entre judíos y samaritanos, eran pueblos enemigos. Pueblos que vivían una enemistad, una separación. Que vivían una rivalidad. Pero es Jesús que se acerca a la samaritana y le pide un favor. Que le debe beber agua. Esa necesidad, o más bien en la necesidad, comienza el diálogo franco y sencillo entre Jesús y aquella mujer samaritana. Es a partir de esa necesidad de saciar la sed que Jesús conduce a la mujer al deseo de beber el agua viva. Jesús le da a conocer a la mujer que no es fácil gozar de ese don del agua viva y que calma la sed para siempre. Para obtenerla, por tanto, se necesita un don, un don muy especial que requiere y comienza con el cambio verdadero de la vida. El agua que da vida, el agua que da vida, el agua que da vida se lo encuentra en Jesús. Es el encuentro con Jesús que permite que esa agua viva de verdad se convierta en vida. En estos días de conflictos, en nuestro país, con los temas de la educación, de la salud, de la justicia, de la violencia, como en San María, nuestro país necesita del encuentro verdadero con Jesucristo y los hermanos. Recordemos que las dificultades y conflictos no se resuelven haciendo oídos sordos o conduciendo hasta el cansancio el problema. Muchos de los conflictos actuales podrían llegar a resolverse si de verdad hubiera la firme voluntad del diálogo sincero y honesto, en donde no haya vencedores y vencidos, sino en donde triunfe el bien para todos. La palabra de hoy nos convida a aceptar a Jesús que se revela como el Salvador enviado por Dios. En este tiempo de cuaresma, así como la mujer samaritana, es aceptando a Jesús como debe comenzar la conversión. Bien sabemos, Dios no necesita hacer violencia para que le crean. Dios no se impone. Él respeta y Él espera. A diferencia de lo sucedido en días pasados, que bajo el pretexto de una marcha pacífica de reivindicación, aquella marcha se vuelve violenta y termina dañando lugares sagrados como son los templos católicos. Nos guste o no, el templo católico es un lugar sagrado en donde se reúne el pueblo de Dios como lo hacemos hoy aquí en nuestra iglesia de la Santísima Trinidad. Queridos, a la samaritana es el diálogo con Jesús que le trajo la salvación. La apertura a ese diálogo y a ese encuentro posibilitó que Dios viniera a su vida. Ella reconoce que la vida centrada en lo puramente humano no da la felicidad, sino solamente trae desilusiones y fracaso en la vida. Queridos, recordemos, fuimos creados para la felicidad plena. Por eso, nada que sea limitado puede saciar la saciedad o puede saciar la sed de felicidad. Por eso, el ser humano, mientras peregrina en este mundo, será siempre un mendigo de felicidad, porque la busca muchas veces en lo que es pasajero. Y así, que en ese esfuerzo de buscar y afianzarse en lo pasajero, destruye su vida. La felicidad plena y total está cuando el ser humano se encuentra con Dios y recibe de él el agua de vida, esa agua que Dios siempre ofrece. La palabra de Jesús ese día llegó al corazón de aquella mujer que quedó transformada y ella se fue a la ciudad y comenzó a predicar. Comenzó a invitar a sus coterranos diciéndoles, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Acaso será el Mesías? Nosotros no necesitamos una pregunta porque sabemos que Jesús es de verdad el Mesías. Queridos, dejemos que la palabra de Dios llegue y transforme nuestro corazón para que todos, hombres y mujeres creyentes en Dios, seamos sembradores del bien, rescatando de la vida los valores cristianos, aquellos que poco a poco se han ido olvidando. Señor, el valor del amor al prójimo, el valor de la fortaleza, el valor del honor, la lealdad y la cercanía al necesitado. Que Dios en estos días de la Santa Cuaresma nos conceda esas gracias necesarias para nuestra vida, así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.